En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Muy buenos días tengan todos. Good morning to everyone. Esta mañana quisiera compartirles This morning I'd like to share La necesidad de ser hijos e hijas conforme al corazón de Dios. Pudiera yo hasta cerrar los apuntes y las notas que Dios me dio, el Espíritu me dio. I can even close the notes, and I should close the notes that the Lord gave me. Porque le pedí que sea palabra viva de su trono. Because I asked the Lord to give me a word from his throne. Y quisiera empezar esta mañana Con una historia que está en la palabra La vamos a leer en Lucas 7 Desde el 36 Hasta el final Dice Jesús perdona a una mujer pecadora Dice Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Versículo 36 Starting on verse 36 When one of the farisees invited Jesus to have dinner with him, he went to the farisee's house and reclined at the table. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. A woman in that town who lived a sinful life learned that Jesus was eating at the farisee's house, so she came there with an alabaster jar of perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Versículo 38 And she stood behind him at his feet, weeping. She began to wet his feet with her tears. She wiped them with her hair, kissed them, and poured perfume on them. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este, refiriéndose a Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Versículo 39 When the farisee who had invited him saw this, he said to himself, if this man were a prophet, he would know who is touching him and what kind of woman she is, that she is a sinner. Entonces respondiendo, Jesús le dijo, Simon, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, dime maestro. Verse 40 Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía quinientos denarios y el otro cincuenta. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. ¿De cuál? Di pues, ¿cuál de los dos crees que le amará más? Two people owed money to a certain money lender. One owed him five hundred denari and the other one fifty. Versículo 42 Neither of them had the money to pay him back, so he forgave the debts of both. Now which of them will he, which of them will love him more? Respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Simon replied, I suppose the one who had a bigger debt forgiven, you have judged correctly, Jesus said. Y mirando a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entró en tu casa y tú no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Then he turned toward the woman and said to Simon, ¿do you see this woman? I came into your house, you did not give me any water for my feet, but she wet my feet with her tears and wiped them with her hair. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. You did not give me a kiss, but this woman, from the time I entered, has not stopped kissing my feet. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta la ha ungido con perfume, ha ungido con perfume mis pies. You did not put oil on my head, but she has poured perfume on my feet. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Therefore I tell you, her sins have been forgiven, as her great love has shown, but whoever has been forgiven little, loves little. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Verse 48, and Jesus said to her, your sins are forgiven. ¿Sabes lo que a mí me impacta de esta historia? You know what impacts me about this story? Que esta mujer era de lo peor del pueblo. That this woman was among the worst in the town. Y no le importó When she didn't care. Llegar a la casa de este fariseo. Or it didn't stop her from coming to the Pharisee's house. Y no le importó agarrar lo mejor que ella tenía, que era un perfume. And that didn't stop her from taking the best that she had, which was a perfume. Muchas personas dicen que ese perfume y ese frasco de alabazo costaban miles, lo que hoy serían miles de dólares. Some people say that that perfume costed what today would be thousands of dollars. Entonces yo puedo entender que ella juntó todo lo que tenía. So we could understand that she took her most prized possessions. Y lo puso a los pies de Cristo. And put them at Jesus' feet. Juntó todo lo que tenía. She gathered all her possessions. Y lo puso a los pies de Cristo. And put them at Jesus' feet. Puso su vida. Put her life. Puso sus lágrimas. Her tears. Puso sus cabellos. Her Sus manos. Her hands. Sus perfumes. Her perfume. E hizo lo que nadie había hecho. She did what no one had done. Y te voy a decir por qué no lo habían hecho. And I'm going to tell you why they hadn't done it. Porque no le daban importancia a Jesús. Because they didn't consider, they didn't consider Jesus important. Porque era una responsabilidad del anfitrión de la fiesta que el que entrara le lavaran los pies. Pero a Jesús no se lo hicieron. Because the host of the party, or the guest of the party, they should have washed his feet, but they didn't do it for Jesus. ¿Sabes qué me encantaría este día? You know what I would love this day? Que nosotros no nos sintiéramos mejor que esta mujer. That we wouldn't feel above this woman. Or better than this woman. Que nosotros dijéramos, bueno, ella lo hace porque es de esta manera, pero yo soy un poquitito mejor que ella. That we wouldn't say, well, she did that because she was the worst of sinners, but that's not me. Quizás somos hasta un poco peor que ella, pero no lo hemos externado. Maybe we're worse than she is, we just haven't manifested it yet. Ella fue y manifestó lo que era y dijo, Señor, aquí estoy, yo voy a lavar tus pies. But she showed who she was and she said, Lord, I'm here to wash your feet. ¿Sabe lo que dijo el Señor luego? You know what the Lord said later? Donde quiera que se predique mi evangelio, se va a hablar de ella. Wherever the gospel is preached, it will be spoken of her. Y dijo, ella está preparándome para lo que ha de venir. And she is preparing my body for what is to come. Porque nadie pudo ungir al Señor el día que murió. Lo tuvieron que meter a la tumba. No one was able to anoint the Lord's body after he died. Así es que el privilegio lo tuvo esta mujer, que era una mujer de mala reputación. So the privilege went to this woman that was a woman of ill reputation. Yo creo que hoy estamos en el tiempo de decir, Señor. And I think today we're in a time to say, Lord. Quiero ser el que tú quieres que yo sea. I want to be who you want me to be. Quiero derramar toda mi vida. I want to pour out my life. A los pies tuyos. To your feet. No quiero mirar a la izquierda. No quiero mirar a la derecha. Quiero hacerlo solo para ti. I don't want to look to the left or to the right. I want to do it for you alone. Quiero cerrar mis oídos a lo que el mundo puede pensar de mí. I want to close my ears to what the world might think of me. Si esta mujer se hubiera preocupado de lo que el mundo pensaba de ella, no hubiera ido a la fiesta. If this woman would have been worried about what the world thought, she wouldn't have shown up to the party or the feast. Nosotros, la iglesia cristiana, hemos ido lavados y limpiados con algo mucho mejor que el perfume. El más caro de este mundo, con la sangre de Cristo. But we, the body of Christ, have been cleansed with something much more precious than that perfume. We've been cleansed by the blood of Christ. Y yo creo que todo se está perfilando hacia que tomemos una gran decisión. And I think we're being brought to the place where we have to make a big, a great decision. Porque sabemos que el tiempo se está acabando, ¿verdad? Because we know that time is running short. El tiempo se está acabando. Time is running short. Al menos yo tengo un día menos ayer con lo que viví, ya es un día menos de lo que me falta pasar con el Señor. In my case, I'm one day closer to being with the Lord. Y hoy puede ser también el día para mí. Y dicho mejor, para todos nosotros, puede ser hoy en el último día. Ahora quisiera hacerte una pregunta. ¿A alguien le queda alguna duda que las cosas están tornándose más y más difíciles? ¿A alguien le queda alguna duda de eso? ¿Que los tiempos que estamos viviendo hoy no son los mismos ni siquiera de ayer, o de hace un mes, o de hace ocho meses? ¿Que los tiempos que vivimos ahora no son los mismos que vivimos ayer o de ocho meses? En la Organización Mundial de la Salud, en marzo 11 del 2020, declaró pandemia el coronavirus. Se muere la gente por cincuenta cosas también. Por flu, por influenza, y por todas las otras enfermedades que hay. Pero el mundo que está haciendo lo que Dios le está permitiendo, porque es el trabajo del mundo, descarrear a la gente llenada de temor. Decidió agarrar la banderita y decir, esto sí te va a matar de verdad, aterrorízate, corre, enciérrate. Es verdad, sí mata, pero mata muchas otras cosas también. El pecado mata también. Y te puedo preguntar algo hoy a ti abiertamente. ¿Cuáles eran el año pasado para estas fechas tus pensamientos? ¿Cuáles eran tus pensamientos en el año pasado? Iban a las fiestas de Navidad, el Thanksgiving, y aquí me voy de viaje, me voy a la montaña, y bajo, y subo, y entro, y salgo, todo. El único que no estaba en la posición era el Señor. Uno estaba decidiendo todo. Hoy, de acuerdo a toda la locura en la que está este mundo, no quieren que hagas ninguna actividad, y en lugares no quieren que estén ni tres personas en tu casa. Y tú me puedes decir, pastor, pero ese es el mundo. Y tú me puedes decir, pastor, pero ese es el mundo. Pero nosotros vivimos en el mundo. Bueno, pero vivimos en el mundo. Por eso dijo el Señor, oye, no es que los vas a quitar del mundo, guárdalos en el mundo. That's why the Lord didn't say, take them from the world, but keep them in the world. El año pasado, para estas fechas, no tenían nada que ver lo que estábamos pensando, planeando, y voy a ser con lo que hoy estamos viviendo. Iglesias cerradas, o limitadas en la gente, familias limitadas, ancianos limitados, niños limitados, economía limitada, hoy se abre, hoy se cierra, mañana quizás se abra, pasado se cierra, vamos a volver a abrir, no lo vamos a hacer, el diablo está haciendo su trabajo perfectamente bien, ahora quisiera saber que estamos haciendo nosotros como hijos de Dios, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿cómo podrías describir lo que ahora está sucediendo aún para la iglesia cristiana? ¿cómo podemos describir lo que está sucediendo a la iglesia hoy? hay una necesidad en este tiempo, y te lo quiero externar porque no lo veo de otra forma, mientras vemos el tiempo que se ha de abrir y normalizar, tú y yo tenemos que funcionar como las iglesias del principio, nuestra casa tiene que ser una iglesia ahora, tenemos nosotros que tener la prioridad, siendo los sacerdotes, los esposos, los padres en la casa, de decirles, oye muchachos, no nos vamos a levantar, y no nos vamos a acostar, sin haber glorificado el nombre de Dios, no lo vamos a hacer, no vamos a terminar la semana, sin sentarnos en casa, a orar, a buscar de Dios, a pasar un tiempo con Dios, ¿por qué? porque ya que no lo estamos haciendo quizás físicamente en la iglesia, vamos a hacerlo físicamente en la casa, y hay que darnos el tiempo, y quizás ahí el Señor te está mandando romper tu perfume de alabastro, y tener, algunos hermanos, yo les pregunto hermanito, ¿cómo fue la prédica del domingo en la mañana? y Dios se los preguntaba muchas veces a muchas personas, y bien, bien, estuvo tremenda, y el otro domingo le volví a preguntar, ¿cómo estuvo la prédica? tremenda, y yo lo estoy preguntando en serio, o sea, sin estar, no estoy suspicaz, hasta que tuvieron que decirme, la verdad pastor, no me estoy levantando a las nueve, la estoy viendo en la tarde, o en la noche, o al día siguiente, sin ser el hombre, y él estaba siendo sincero, pero que tristeza, porque si alguien tiene que estar a las nueve de la mañana, sentado frente al televisor de los computadores, es el papá, y decirle a la mamá, oye, ayude, my perfect helper, ayúdame, help me, vamos a estar sentados frente al televisor, para ver lo que va a hablar el Señor, let's sit in front of the television, to see what the Lord is going to speak, por religiosos, because we're religious, no, porque estamos rompiendo nuestro perfume, because we're breaking our alabaster jar, estamos nosotros diciendo, ¿sabes qué Señor? te quiero poner en primer lugar en todo, we're telling the Lord, Lord I want to put you in first place in everything, vamos ya a la casa, ya estuvo, paga la tele, nos vemos el próximo miércoles, that's it, we can go home, that's enough, that's enough, for us to hear until next week, ¿cuáles eran el año pasado, las expectativas del mundo? what were the expectations of the world last year? secular o a un cristiano, whether we talk about the secular people, or Christian people, bueno, el mundo secular, vamos a hacer, vamos a comprar, vamos a vender, vamos a hacer, el mundo secular, the secular world might have said, well, let's do this, and let's buy that, and let's go there, el mundo cristiano, in the Christian world, empoderamiento, empowerment, porque ahora nosotras, y porque ahora, y porque yo no he vuelto a ver, ni una empoderada, ni en las redes, women's empowerment, because now, well, since the pandemic started, I haven't seen any more talk about women's empowerment, y vamos a hacer, y Dios te va a dar todo, y no vas a tener pruebas, y nunca te vas a enfermar, y tú vas a ser el que va a conquistar todo, y lo que se estaba hablando, prosperidad, etc. prosperity gospel, you're going to do, and God's going to give you everything, and you're never going to suffer, you're going to have prosperity, si nos toman una foto ahorita, now, if they were to take a picture of us today, tienes que sacar tu máscara, you have to take your mask out, tú terminas de entrar al banco con tu máscara, could you imagine going into a bank with a mask, si antes te metían preso, sin entrar con tu máscara, before you'd go to jail, if you entered a bank with a mask, con tu máscara, with your mask, ahora quieren que uses máscara en tu casa, now they want you to use a mask in your home, some people are going to say, oh, now I've got to wear two masks, I've got to wear my hypocrite mask, and my COVID mask, distancia social, no puedes acercarte a la gente, no puedes saludar a la gente, lo pensábamos esto el año pasado, pensaste alguna vez que ibas a venir con tu mascarita, pensaste que ibas a entrar a pedir comida a seis pies, nadie estaba preparado para eso, no one was ready for this, nadie, no one, igresias cerradas, abrieron casinos, casinos were open, abrieron bares, bars were open, pero la iglesia no la quieren abrir, but they don't want to open the church, hay que doblar rodillas por eso, we need to bend our knees and pray for that, eso se llama persecución, that's called persecution, bienvenidos al cristianismo real hermanos, welcome to real Christianity brethren, welcome to real Christianity, what is the people of God, what is the church doing, they're not even waking up to watch the service on Sunday, not even getting up to watch the 12 o'clock service, because it's not just the nine o'clock, the people that watch the nine o'clock service, lo mismo sucedió, yo le preguntaba a los servicios en español, I would ask the people that watch the Spanish service, y me decían, bien, bien, and they'd say, oh the service is good, and finally they'd say, pastor, no lo estamos viendo, we're not watching it, por lo que sea, for whatever reason, lo mismo estamos discutiendo, we had an argument, lo mismo nos vamos de paseo, we go on a trip, lo que sea, whatever, pero no le estamos dando la prioridad, but we're now making it a priority, entonces todo lo que nosotros enseñamos a tus hijitos acá, por 23 años, uno lo borra con los codos, so everything that we teach your children here for 23 years in Sunday school, you erase it with your elbows, because if people can't see in you a man of God and a woman of God and a home that is united, where are they going to teach this, at public school? no se lo van a enseñar en la escuela, they're not going to teach it at public school, you're the father and you're the mother, no estamos regañando a nadie, we're not rebuking anyone, we're simply saying we have to pour out our perfume, and put our priorities in order, and one of your priorities is to show your children that Christ is in you, that Christ is in your heart, and that your priority, as a son of God, as a son of God, as a servant of God, as a servant of God, is to put Jesus in the first place, and I could even say that before all these problems started, before all these problems started, many people had the mindset that the church was going to take care of their family and educate their children, and yes, it's true, the church has a role in praying for your children, instructing your children, covering your family, but you have a role as well, we've had this problem for eight months, however, the pastor has not stopped going out one day, not one day, that he says, no, no, we're going to leave, because they told me that the pandemic is there, he's gone out every single day, in the midst of the battle, visiting homes, bringing people the word of God, whatever needs to be done, so the church is doing its part, as far as it can, but you need to do your part, I'd love to be able to tell you that everything is going well, and everything is okay, but that's not the truth, this is a difficult time, even for the church, let's read Matthew 24, let's read Matthew 24, this is a word of encouragement, but a word to be sober to what's going on, Dice el Señor, en Mateo 24, 4, Matthew 24, 4, estaban preguntando al Señor, Señor, cuáles son las cosas de tu venida, con el fin del siglo, y Él respondió, mirad que nadie os engañe, versículo 4, verse 4, Jesus said to them, take heed that no one deceive you, dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, for many will come in my name, saying, I am the Christ, and will deceive many, y oiréis de guerras, de rumores de guerra, mirad que nadie os turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, and you will hear of wars, and rumors of wars, see that you're not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, las enfermedades, habrá hambres, habrá terremotos, en diferentes lugares, lo que estás viendo, for nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilence, earthquakes, in various places, y todo esto será, principio, de dolores, el ocho, dice el nueve, porque os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes, por causa de mi nombre, y tú puedes decirme, no pastor, eso todavía no está pasando, sí, está pasando en los otros países, de Asia, donde hay persecución, África, ¿cuánto más se espera, el Señor de nosotros, poder ir a, predicar el evangelio, extender el evangelio, derramar, nuestro perfume, en un país, hasta ahora, libre, hay países, donde no puedes tener, una Biblia, aquí podemos tener, todas las Biblias, que tú quieras, y ya que las podemos, tenerlas, leemos, las volvemos, el centro de nuestra casa, con nuestros hijos, es serio, lo que estamos hablando hoy, nosotros tenemos la Biblia, hasta hoy podemos leerla, no hay persecución, todavía, quisiera saber, si lo estamos haciendo, si estamos poniendo, en primer lugar a Dios, si estamos rompiendo todo, diciendo Señor, yo te voy a dar, lo mejor que yo tengo, que es mi vida, tú eres el alabasto del Señor, eso es lo que quiere ver, que tú quiebres, delante de Él, y eso es lo que Dios, quiere que tú, tu vida, tu vida, tus planes, tu familia, tus deseos, tus propósitos, que todo sea Él, que todo sea Él, porque estas épocas, ya están ocurriendo, porque estas épocas, ya están sucediendo, dice, seréis aborrecidos, por muchos, por causa de mi nombre, versículos 10, muchos, 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 tropezarán entonces, que tremendo, dice luego, y se entregarán, unos a otros, y unos a otros, se aborrecerán, versículo 11, el 10, muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros, y unos a otros, se aborrecerán, y muchos falsos profetas, se levantarán, y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado, la maldad, el amor de muchos, se enfriará, y porque la ley, se aborre, el amor de muchos, se creará caldo, más, el que persevera, hasta el fin, este será salvo, todo lo que tú estás viendo acá, está pasando, hay casas divididas, en el mundo entero, hay países divididos, aún este país, está bien dividido, porque ese es el trabajo, del mundo, y del príncipe, que lo gobierna, de tinieblas, pero nosotros somos luz, dice el Señor, nosotros traemos la luz, del evangelio, a todas estas familias, en segundo tesalonicenses, en segundo tesalonicenses, este versículo, esto que voy a leer, segundo tesalonicenses, déjame encontrarlo acá, capítulo dos, second tesalonicenses two, estábamos mi esposa y yo, en México, hace diez años, en el dos mil diez, my wife and I, were in Mexico, ten years ago, it was twenty ten, y le digo, Ceci, tengo, en mi corazón, compartir esto, con la iglesia, hacerlo un seminario, de un día, and I tell my wife, Ceci, I have, God has put it in my heart, to share this message, as a, as a session, or a series, that we're going to preach at the church, y entonces, yo le hablaba, y ella te creó, e hicimos un pequeño, bosquejo, de todo esto, citamos la iglesia, se lo compartimos a la iglesia, y como nosotros, teníamos una tremenda iglesia, en México, ese día, se fue la mitad de la iglesia, se pusieron bravos, se pusieron bravos, porque de ahí, todo esto, y les dije, señores, ya no es tiempo de jugar, y me acuerdo, que cuando terminé el seminario, me dieron el abrazo de Judas, esto es lo máximo, que he oído hoy, que bárbaro, que discernimiento, que profundidad, y se fueron, bueno, dice, según de Tesalonicenses, dos es el uno, quizá, capítulo dos es el uno, quizá tú, esto lo has leído, pero no te has, no habrás puesto suficiente, atención a esto, dice, yo espero que no te vayas, o sea, ay Señor, dice, con respecto, al regreso, de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él, os rogamos hermanos, que no os dejéis, versículo dos, no os dejéis mover, fácilmente, de vuestro, modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido, de que el día del Señor, está cerca, lo que estaba pasando, en ese momento, que se habían levantado, falsos profetas, a decir, que ya había regresado, el Cristo, que ya se había cumplido, o que iba a venir, o sea, como estaba turbando, al pueblo, y Pablo estaba aclarando, oye tranquilo, yo les voy a explicar, como esto va a suceder, o como puede suceder, nadie os engañe, de ninguna manera, porque no vendrá, sin que antes, venga la apostasía, y se manifieste, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, y se levanta, contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se siente, en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios, Dice, ¿no os acordáis, cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? ¿No recuerdan que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía estas cosas? Y ahora sabéis, lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo, se manifieste. ¿Sabe lo que está deteniendo todo esto todavía? ¿Sabéis lo que está deteniendo estas cosas ahora? Que el Espíritu Santo está con nosotros. Que el Espíritu Santo está con nosotros. Él está peleando esa batalla. Él está peleando esa batalla. Por eso no se ha destapado, totalmente, la maldad de este mundo. That's why the wickedness of this world has not been completely uncovered. Mira lo que dice el 7. Look at what verse 7 says. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Sabes qué es la iniquidad? Hacer las cosas mal consciente y a propósito. Pisoteando la palabra, pisoteando el consejo, pisoteando todo lo que se te ha dicho no hacer. Ese misterio de iniquidad, si tú miras un poquitito este mundo, está lleno de iniquidad. That is the iniquity. If you look at this world, you'll see it's full of that iniquity. Cuando se vaya a la iglesia, y cuando se vaya al Espíritu Santo, esto va a ser peor. When the church is gone, and the Holy Spirit is gone, things will be worse. Por eso hay que estar listos. That's why we have to be ready. Por eso hay que estar nosotros poniendo a Dios en primer lugar en todo lo que estamos viviendo. Eso es lo que para nosotros hoy se llamaría un hijo conforme al corazón de Dios. David perdió batallas físicas. La única persona que Dios le llamó un hombre conforme a su corazón. La reina Esther perdió batallas, y no físicas cuando menos estaba expuesta a la muerte. Y nosotros hoy por hoy estamos peleando batallas espirituales de muerte también. Y hoy estamos peleando batallas espirituales. Por eso es importante que tú, en tu casa, tú siendo el esposo, tú siendo el sacerdote, pongas en primer lugar a Dios. That's why it's important that you at home being the priest and being the leader put God in first place. Que tú puedas decirle a tus hijos, ¿saben qué? Si bien es cierto que hay que trabajar, hay que proveer, hay que cuidar la casa, todo eso proviene de Dios. That if you teach your children that yes, it's important to work, to provide, but all of that comes from the Lord. Y tú puedes mirar un momento y decir, oye, nunca el Señor ha dejado de bendecirme. Nunca el Señor ha dejado de proveerme. Estaba yo hablando con un hermano de aquí de la iglesia, del grupo de alabanza, y me dice, pastor, yo quiero contar un testimonio. Yo de alguna manera me estaba buscando por otra empresa para hacer el trabajo, ahora lo iba a hacer desde mi casa, y lo iba a hacer con mejor sueldo, y lo iba a hacer con más oportunidades para mí. Él era bien querido en esa empresa donde estaba. Presentó su renuncia, la gente se entristeció, le abrieron la puerta para que pueda salir en paz, y a las cuatro semanas empieza la pandemia y lo botan de la nueva empresa. Familia con tres hijos, esposa, mortgage, y todo lo que hay que pagar. Es como que tú estés caminando de un edificio a otro en un alambre y se te caiga la vara con la que tú estás nivelándote. ¿Y ahora? Gracias a Dios por su fe. Gracias a Dios por su fe. Dijo, es hora de pedir perdón. Voy a recoger todo lo que no haya sido de Dios en lo que yo pude haber hecho o lo que no hice. I'm going to pick up everything that I did or didn't do that I should have done y voy a regresar a pedir perdón. And I'm going to go back and ask for forgiveness. El día que regresó a pedir perdón, the day he returned to ask for forgiveness, 700 personas estaban siendo despedidas. 700 people were being let go. 700 personas. 700 people. Y llega, están yendo 700 para afuera y tú que te fuiste estás yendo para adentro. And there's 700 people walking out of the company and the one person who left out of his own will is walking back in. Tú tienes que ser un loco o un buen cristiano. You have to be either crazy or a real Christian. ¿Cómo tú vas a llegar donde están votando a todos a decir oye yo que me fuiste dejen embarcado yo quiero que me des el trabajo otra vez. How are you going to go to the company that you left and when they're firing 700 people you show up saying you want to work for them? ¿Sí o no? Si yo soy el jefe le doy una cacheta y luego me arrepiento. If I would have been his boss I would have smacked him and then repented. ¿Sabe lo que ocurrió? You know what happened? Lo recontrataron. They hired him back. Hasta yo lloro nada más de pensarlo. Hasta yo lloro de pensarlo. I even weep when I think about it. Lo recontrataron. And they hired him back. Y le dijeron mira no te podemos pagar lo mismo pero te vamos a ayudar. And they said look we can't pay you the same thing we were paying you but we're going to help you out. Y le dieron el trabajo otra vez. They gave him the job back. Y después lo llamaron los jefes. And then his boss is called. Porque un tipo bueno tiene mucha destreza. Because he's very skilled and very well liked. They said could you let us know if you're going to leave again? Tú pudieras decirnos cuánto tiempo vas a estar aquí porque no queremos hacer otra vez planes y que se vayan a perder. Can you tell us how long you're going to be here because we don't want to make plans around you and then lose them or waste them? ¿Sabes qué contestó? You know what he responded? Nunca. Never. Hasta que el Señor me lleve o ustedes me voten. Ese es el Dios que conocemos. Ese es el Dios que servimos. ¿Sabes una cosa? ¿Qué es lo más difícil para el hombre en esta vida? Pedir perdón. Arrepentirse. E ir a decirle a la gente oye hice mal lo siento discúlpame te pido perdón. Porque si eso lo estuviera haciendo en el mundo no estaríamos como está. Creo que me quedé en el 8, ¿verdad? Según el Testamento 5, 8 puede ser. Dice entonces se manifestará el iniquo a quien el Señor matará con el Espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su regreso. Iniquo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Por eso cuando tú estés como cristiano no estés viendo señales. Señor, quiero una señal. Señor, mué. Eso le pedían los fariseos. Un hombre conforme al corazón de Dios dice, si él lo dijo yo lo creo sí y amén. Dice el 10 y con todo engaño de iniquidad va a actuar para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Porque no recibieron el amor de Cristo porque Cristo es la verdad el camino y la vida. Y no quisieron ser salvos. ¿Qué pretexto vamos a tener delante del Señor? ¿Alguna vez habían leído esto? Y deteniéndose dice, por eso Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. Ya que no quisieron la verdad ahora Dios te entrega a la mentira. Si nuestro hermano hubiera creído en la mentira nunca hubiera ido a pedir perdón. Pero como creyó en la verdad fue y pidió perdón. Y Dios que es bueno y misericordioso le dio otra oportunidad. A fin de que sean condenados versículo 12 todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia. Ese es el desafío que tiene el pueblo de Dios ahorita. Si bien no se ha presentado el inico y el impío aunque por ahí la Biblia dice que ya ya está en el mundo nosotros tenemos hoy que tomar la decisión de creer en la verdad ya rápido. Y sentarnos con la familia y decir oye les pido perdón. Escucha lo que te voy a decir. Y yo era el primero o soy el primero. Todos los días me levanto y mi cabeza empieza a girar. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer otro? ¿Cómo voy a pagar? Y cuando termina el día el 80% del día fue enfocado a los asuntos de la economía de lo que está pasando. Porque es real. Y a mí me gustaría llegar a la casa de mi casero el que me ha aquí de la casa y cantarle los carros del faraón pero me va a sacar. O me gustaría cantarle qué dulce es estar en tu presencia no te pago. O no voy a llegar a la estación de gasolina y decir ¿quieres que yo te cante un salmo? Es real. La necesidad es real. Pero no lo pongamos en primer lugar por encima de Dios. Porque dice que eso hacen los gentiles los que no conocen a Dios. Mateo 6 puede leerlo en casa. Amén. Amén. Dice luego later it says el 13 verse 13 pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros hermanos amados por el Señor de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cuántos dan gracias a Dios? But we are bound to give thanks to God always brethren beloved by the Lord because God from the beginning chose you for salvation through sanctification by the Spirit and belief in the truth. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por eso? How many give thanks to God for that? Escogido predestinado amado rescatado restaurado por Dios chosen by the Lord for salvation through sanctification by the Spirit dice el 14 verse 14 a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo no para alcanzar tu gloria no para alcanzar tus propósitos para alcanzar sus propósitos si tú te llamas un cristiano y un hijo de Dios si tú te llamas un siervo de Dios conforme al corazón de Dios la gloria de este mundo es pasajera nada trajiste nada te vas a llevar pero lo que sí te puedes llevar es haber ganado muchas almas para el Reino y presentarte delante del tribunal de Cristo a decirse Señor heme aquí y escuchar ese día bien hecho siervo fiel en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré entra a la morada eterna que Dios te ha preparado ¿cuánto va a valer eso en ese día? ¿tú te imaginas estar caminando por esas calles de oro y te abrace a alguien te diga ¿te acuerdas aquel día que tú hiciste un cántico especial? yo estaba con una pistola me iba a suicidar pero me tocó lo que tú hablaste y ahora estoy en el reino de Dios por una predicación que yo te oí si solo eso pasa valió la pena haberlo dado todo por basura si solo eso pasa valió la pena haberlo dado todo por basura dice el 15 así que hermanos estad firmes y retengan la doctrina que habéis aprendido sea por palabra o por carta nuestra estad firmes estad firmes estad firmes estad firmes ¿quién es en una familia los primeros que tienen que estar firmes? los papás si no hay papá la mamá la mamá la mamá porque ahora tienes si tu esposo te abandonó tú no eres viuda tú tienes un esposo se llama Jesús él te cuida él te provee él te sana él te dirige él te sostiene gloria a Dios y lo puedes decir es verdad es verdad él lo hace párate firme en esa verdad si ustedes están casados párense firmes en la verdad sus hijos no quieren estar oyendo todas las dificultades de este mundo sus hijos quieren estar oyendo quién venció este mundo con todas sus dificultades quién venció este mundo con todas sus dificultades hermano si tú quieres que tu esposa te ame dile Señor ponme de tu amor en mí ponme de tu fragancia en mí que yo no tenga que estar diciendo y la Biblia dice que te tienes que sujetar de la única palabra por favor si tu esposa si tu esposa si tu esposa ve un hombre conforme al corazón de Dios ella va a venir bajo tu cobertura no la tienes que obligar yo no he visto ningún matrimonio que cuando se casaron el hombre entró con una pistola por la espalda te tienes que casar con mi hija oye hija te tienes que casar con este tipo todos se casaron voluntariamente todos se casaron enamorados que pasó que no estaba Cristo entonces todo fue un amor de interés nadie derramó su vida por nadie no teníamos en nosotros el que lo había hecho no habíamos sido instruidos por esa verdad estábamos caminando en nuestra propia fuerza estábamos edificando castiguitos de arena hermano hace tres años estaba yo durmiendo y el Señor me despertó y te vi a ti en una ferretería vendiendo cosas con tu suegro y cuando yo te reconocí porque yo no te había visto en diez años y cuando yo vi a tu suegro y cuando yo vi a tu suegro o salís con la misma sonrisa es él es él salió inexplicablemente nadie lo pudo sacar más que yo Jesús esas fueron las palabras que Dios me dio y fue una visión porque yo te conocí veinte años atrás veinticinco o veinticinco ir a hablar al pastor y le dije me dijo díselo a su esposa y le dije no, no, no espérate díselo a su esposa hoy esposa tuve esta visión que Dios la confirme si fue mía o fue de él mientras la pandemia para muchos fue un problema para otros fue su liberación para otros fue su liberación Dios está pendiente de nosotros Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad en el mes que Dios quiso se abrió todo y tú saliste si alguien puede testificar que Dios tiene la mano en todo lo que quiere eres tú y si solo eso sucede en tu vida tú sabes que Cristo está vivo y es real quiero terminar con esto vamos a volver a leer el 15 así que hermanos estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido sea por palabra o por carta nuestra y el mismo Señor Jesucristo Señor nuestro y Dios nuestro Padre el cual nos amó hoy nos dio por consolación eterna y buena esperanza por gracia conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena obra toda buena palabra 16 y 17 vamos a aterrizar este mensaje todo todo lo que puede acontecer en nuestra vida es por gracia todo lo que va a hacer Dios a favor de nosotros es por gracia no porque nosotros no lo merecemos todo lo que Dios está cuando Él está extendiendo su mano hoy a pesar de tus circunstancias es por su amor porque Él quiere darnos como dice Pablo consolación eterna y buena esperanza y buena esperanza Cristo en nosotros la esperanza de gloria dice Colosenses 1 26 27 Dios quiere confortar de ahora y para siempre tu corazón Dios quiere confirmarte en toda buena palabra y obra y mira lo que dice 3 1 2 3 1 2 3 1 por lo demás hermanos orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros y para que seamos librados de hombres perversos y malos porque no es de todos la fe el Señor te está llamando no importa si eres el hombre o la mujer más pecadora el Señor quiere que quiebres tu perfume de alabastro el Señor quiere que tú puedas venir delante de él y derramarte porque él es capaz de perdonar cualquier pecado al que se lo pida el Señor quiere que tu prioridad vuelva a ser él el Señor quiere que tu prioridad de buscar de Cristo empiece en tu casa en tu corazón y en tu casa el Señor quiere que tu familia pueda tener en él su única esperanza y todas estas noticias que el mundo está sucediendo que tienen que pasar tú puedas decir no importa porque Cristo está en nosotros Cristo está por nosotros y Cristo está peleando nuestras batallas así que te exhorto te animo a que pongas en primer lugar a Dios no importa no importa si nos estamos congregando todos ahora o estamos viéndonos por las redes o por media no importa nada de eso tú y tu relación con él tienen que estar por encima de todo tú y tu relación con él tienen que estar por encima de cualquier circunstancia por muy adversa que tú la veas todo va a acontecer está escrito pero si Dios es por nosotros quien contra nosotros Padre damos gracias por este tiempo damos gracias por tu palabra abre nuestros ojos espirituales abre nuestro corazón abre nuestros oídos para que todas las promesas nosotros las podamos recibir en sí y amén porque tú eres Señor nuestro guardador el que nos cubre con su sangre preciosa el que nos ha liberado el que nos sostiene y el que nos va a permitir terminar la carrera para recibir la corona en los hoy es el día de pedir perdón a ti Señor si nosotros te hemos puesto en segundo lugar en nuestras vidas tú siempre quieres ser el primer lugar que tu gracia tu amor tu misericordia tu bondad permitan hacer en nosotros que brille la luz de tu Evangelio would allow that your light would shine in us en el nombre de Jesús te lo pedimos amén y amén amén Dios les bendiga nos vemos el próximo miércoles 7 de la noche God 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 bless you we'll see you next Wednesday 7 p.m. todos I a no I go I love I Gracias por ver el video